Vía Comfort tiene para nosotros y ustedes, para todos, una gran noticia. Estamos hablando de un descuento de hasta el 20% con tarjetas de crédito del Banco República. Y si compras, entonces cuotas. La primera es gratis. Mirá esta cocina, cuatro hornallas a super gas, por solo 71 dólares. Y de regalo te va un pack de artículos de limpieza. Llama ahora a Vía Comfort, 2507-3883. Bien, retomamos. Mensajes a propósito de, bueno, ahora que se pone sobre la mesa, qué religión era y demás, pero hay que ir aclarando. El diputado Amarillas, Gerardo Amarillas, justamente nos contaba que, un mensaje de nuestro panelista, no, que a ver, que los centros evangélicos están todos cerrados por disposición, además respetando las medidas impuestas o planteadas por el gobierno. Y de hecho lo que aparece en otros medios de prensa es que lo que se está investigando es un centro umbandista en Rivera. O sea que tendría vinculación con este credo, con esta religión, esta famosa reunión. Pero bueno, sigamos adelante. También un televidente planteaba algo interesante. Es una mujer que, deduzco, ha sido uno de los positivos porque dice, soy de Rivera y estamos aislados para no contagiar a más nadie. Pero claro, se pregunta, pero a ver, ¿por qué no se pone especial foco también en la entrada de brasileros? Y no solo de Santana. Habla de, ¿no?, de brasileros que vienen de distintas partes a los free shops. Y plantea, ¿por qué no cerrar los free shops? Bueno, a ver, sobre ese punto, ¿quién quiere decir algo? Virginia. No, a mí me cuesta en realidad contestarle a ella porque creo que hay una lógica del funcionamiento de la binacionalidad que a veces es difícil entenderlo nosotros. Uno también se lo cuestiona a veces, ¿no? Si hay que tomar tantas medidas en este momento, bueno, ¿por qué no se controlan más los free shops? Ahora, en el corte también hablábamos al free shop quién entra. No hay ningún control de quién entra. Y quiénes trabajan además también, ¿no? No, pero que la mayor cantidad de trabajadores en los free shops son todos locatarios. Es decir, la gente de Chuy, de Rivera, de Artigas, trabajan generalmente en free shop porque la fuente de ingreso y de trabajo proviene de allí. Sí, entonces el foco debe estar en que no ingresen o controlar la frontera directamente y no limitar la fuente de empleo porque si no seguimos cerrando y achicando las posibilidades de trabajo de los uruguayos. Entonces, hay que hacer las dos cosas, ahí volvemos a las perillas. Es decir, controlar, por supuesto, la salud, pero a su vez también si el problema no está en un free shop. No, no, pero en el control de quién ingresa, eso que tú bien decías, creo que ella lo planteaba también, ¿no? O sea, me parece que la televidente fuera por ese lado. Sí, el punto es de todo, más que por quién trabaja, ella lo planteaba por quién llegan. Y no solo santanenses, decían. Diego dice con razón que en todos los comercios uno puede saber quién entra. Pero justamente, si hay un comercio del que sabemos que los que entran son ciudadanos de otro país, son los free shops, ¿no? Por naturaleza. O sea, los nacionales no, excepto estar entrando como empleados, no pueden entrar a comprar. Por lo tanto, un free shop, vamos a decirlo con absoluta claridad porque así funciona la cosa, funciona con gente de frontera del otro país que ingresa al tuyo. En el caso de la frontera seca son brasileros. Y aún admitiendo esta realidad sobre la cual se ha insistido en las últimas horas, que hay que ver este fenómeno como un fenómeno de una ciudad binacional, donde las fronteras son muy imprecisas, muy lábiles y casi incontrolables. Por eso se insiste, lo decía el médico recién. Estamos hablando de una ciudad que en realidad tiene 170 mil habitantes, si sumamos Santana, Dolibramento y Rivera. Bien, una cosa entonces es que si vos mantenés el free shop abierto, manteniendo la perilla del trabajo, que también es necesario tener en cuenta, bueno, por lo menos, por lo menos, se me ocurre que tendrías que tener la certeza que te vienen los que vos nos podés controlar, los de Santana, los que son de la misma ciudad. Pero alguien puede tener la certeza, esto nos puede ayudar gente de Rivera nada más, alguien puede tener la certeza que a los free shop de Rivera solo van los ciudadanos de Santana o bajan de otras partes del Brasil, Brasil que se ha convertido en el país con más muertos del planeta a propósito del coronavirus y ese puede ser una bomba de tiempo, como lo decía el médico recién de Femi, lo venía sosteniendo hace tiempo. Bien, vuelvo a poner el punto sobre un aspecto que no me parece menor. Ahora, con los datos arriba de la mesa, está clarísimo que la gran diferencia la hace el hecho de ser una ciudad binacional. Pero en la génesis, en la aparición de los primeros brotes, la condición de binacionalidad no jugó, es decir, fue aglomeración de gente que pudo pasar en cualquier punto del país, ¿no? No es un tema menor, sobre todo para interpelar el comportamiento de todos nosotros y no bajar los brazos. No sé, me gusta insistir en eso porque no me parece menor. Nos estamos olvidando de un aspecto acá que... Hay dos aspectos que quiero resaltar. Uno es respecto de lo que decía recién Alejandro, de quién entra a comprar a los free shop y de dónde vienen. Ayer hicimos la denuncia, varios acá, de que entraron 800 autos que vienen con cuatro personas cada uno de todo el interior de Río Grande do Sul a Santana de Libramento y a Rivera. Quiere decir que no solo cruza la gente, cruza la calle la gente de Santana de Libramento a comprar en los comercios de Rivera, sino que viene gente de Porto Alegre, de Don Pedrito, de Valle, de todos lados. No se olviden las medidas sanitarias y los puestos militares que se duplican ahora a partir de este brote, ¿no? Que se habían tomado. Se había aplicado una política de cero kilo que ayer nos quedó después de las declaraciones que hizo la Intendente y como que se convirtió en algo más laxo en los últimos tiempos. Quiere decir que ha habido una suerte de relajación de todo. Pero que se retoma ahora. Que se retoma ahora. Y ojo con los dos clústeres de Rivera, que no todo se explica por la reunión religiosa. Ahí está. La reunión religiosa explica solo la mitad del problema. La otra mitad es gente que se contagió a través de la cercanía con la persona de 90 años que falleció en un sanatorio. O sea, quiere decir que el virus puede andar circulando allí. Y también quiere decir, no es una afirmación, pero... Ya tiene circulación comunitaria. Tiene circulación comunitaria. Pero no es una información, pero es una intuición de que en las próximas horas podemos seguir recibiendo noticias no tan agradables de la frontera. ¿Entendés lo que de alguna manera dejaba traslucir el médico, el doctor de Cemi? Sí, sí. Y quiero aportar una información más. Además, no solo el Uruguay ya está tomando recaudos respecto de los que puedan venir de Brasil, sino que ya se hizo en el día, en la mañana de hoy, una suerte de barrera sanitaria en el norte del departamento de Cerro Largo. La intendencia de Cerro Largo puso una barrera sanitaria para la gente que viene de Rivera cruzando por el sur del departamento. O sea que ya estamos tomando recaudos respecto de... Las otras ciudades que estaban ahí, ¿no? Ojo que en Rivera tenemos un problema, pero que no se nos venga para el resto del país. Porque si hacemos un reconto de los casos de contagio del día de ayer, hay uno solo en 18 departamentos y 17 en un departamento solo. Bien. Virginia, perdón, ¿querías decir algo? No, sí, con respecto a eso, que me parece que es muy importante tomar, ya se tomaron medidas y se anunciaron un montón de medidas, pero insistir con esas medidas porque... Y por eso me parece que es positivo eso que resaltaba recién Pupo, que se están tomando también medidas desde Cerro Largo. ¿Por qué? Porque el problema acá no es solamente Rivera, bueno, lo dijo el presidente también, sino que es todo el país, porque Rivera es parte de Uruguay y lo que pasa ahí nos puede afectar a todos y los focos que haya ahí después se pueden propagar para el resto del país. Y eso me parece importante no solamente por decir, bueno, nos protegemos nosotros y Rivera, bueno, que se arreglen. No. Sí, por favor, que no vaya a sonar como que, bueno, se cierre Rivera y entonces se nos acabó. No, no, al contrario, a mí me parece que es importante contenerlo, primero, para evitar la propagación por ellos mismos y, segundo, para que desde el resto del país luego se le pueda dar refuerzos en caso de que sea necesario. Es decir, que si el virus se propaga hacia el resto del país y colapsa todo el sistema de salud del Uruguay, perdemos también la posibilidad incluso de reforzar, de enviar más camas de CTI, más respiradores, más personal para que se pueda generar un lugar donde tratar a las personas que se puedan contagiar en el mismo departamento. Bien. Bueno, para cerrar el tema de hoy, por supuesto, quedaremos a la expectativa de qué es lo que va pasando, los resultados de estos test que se están enviando. Por lo prometido al doctor, ¿no? Al doctor Bianchi que tuvimos en Zoom y que por problemas técnicos no pudo terminar la nota, bueno, ya tengo la información que para él era importante transmitir. Entonces, repaso, lo que plantea FEMI es mayor comunicación, algo más fluido, ¿no? Entre todos los agentes, autoridades, tanto departementales con las autoridades nacionales, plantea, bueno, coordinación y complementación con recursos humanos, ¿no? Y técnicos, plantea la creación de un centro 4, ¿no? Un centro de diagnóstico, es decir, un laboratorio, para que no se pierda tiempo entre que viajan los tests realizados para su análisis en laboratorio, sea en la región o sea peor, en Montevideo, ¿no? También está planteando algo significativo y es que los gremios, que FEMI pueda tener en definitiva mayor participación. Quieren hacerse corresponsables de la situación porque entienden que tienen mucho conocimiento de territorio, más allá del aporte médico en concreto. Y para cerrar, porque decía, me hubiera gustado cerrar con esto, parece que en una charla entre amigos y médicos, uno dice, ¿por qué te pensás que en Uruguay venimos manejando la situación tanto mejor que en otros países? No, no sé, le dice el doctor Bianchi, bueno, porque tenemos tres cosas que se contagian mucho más rápido que el COVID. ¿Y cuáles? Solidaridad, conciencia y responsabilidad social. Bueno, todos nos sumamos a esa expresión de deseo, por supuesto, que es contagiosa la solidaridad, ya lo venimos viviendo hace rato, lo de la responsabilidad o el uso responsable de la libertad que se suma con esto de la responsabilidad social, también, sino, ¿cómo se explica lo de Uruguay? Bueno, a no decaer en esas variables porque son las que de alguna manera nos vienen ayudando a lidiar con esto, además de todas las medidas del gobierno, del desgaste humano, sanitario, de los cuerpos médicos y demás, pero me pareció interesante decir al aire esto, que sé que hubiera querido decir el doctor Bianchi y que por problemas técnicos no se pudo. Hacemos un cambio de tema. ¿Pausa?